Es imposible que no comparta esta canción que está sonando en este momento En mi playlist Es imposible, imposible de pasarla por alto Qué pelotudo, qué hice, mierda ¿Cómo la devuelvo? Ahí está Y la vida, loco, se nos va acabando 58 años Miren el sol ahí Esa es Fisher Island, hay mucha guita, loco Ahí la gente tiene la madre Están podridos en plata y en problemas Ese es el puerto de Miami Beach ¿Y qué hay para mí, no? Ese es el grito Que nos amos todos, ¿no? ¿Qué hay para mí? ¿Qué parte del pay me toca para mí? Todos queremos, todos queremos algo Todos queremos que alguien nos dé de comer Todos queremos que alguien nos dé de comer Esta gente que está paseando en bicicleta Todos quieren algo, todos quieren algo Todos buscan algo Y si no hay nada para ti, loco ¿Te has puesto a pensar en eso? Puta, ¿qué pasa si no hay nada para ti, men? Miren a ese señor haciendo... Haciendo hincadillas ¿De dónde quiere llegar, loco? ¿Qué le espera?